¿Sacramentos salva? Pues claro que sí, mija. ¿Entonces ya eres salva? Eso sí que nadie lo sabe, mija. Sí, sí, sí. Con ustedes la lógica de los de la secta católica romana. ¿Pertenecer a la iglesia católica salva? Pues sí, mija. ¿Cumplir con los sacramentos salva? Pues claro que sí, mija. ¿Entonces ya eres salva? Eso sí que nadie lo sabe, mija. Aquí seguimos, mi gente, haciendo más videos para ver si algún católico logra despertar de ese sueño de engaño y de ese camino de maldad por donde lo llevan. Ojalá y logremos hacer que algún católico regrese a Cristo Jesús, al verdadero Jesús. Tal vez al que nunca ha conocido, porque le han hablado mucho de Jesús, pero ese Jesús que tienen crucificado, hecho de madera, y ese no es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús resucitó. Quiero decirles que muchos cristianos evangélicos me dicen, hermano, pero no, no haga eso. Mire, no discuta con ellos. Jesús, déjelos que crean lo que quieran. ¿Ustedes creen que eso es lo que Jesús quiere de verdad? Que yo como evangélico deje al católico a seguir creyendo lo que él quiera? No. Jesucristo sufre por el católico cuando lo ve cargando esos ídolos de yeso, de madera, y que ellos piensan que Jesús, cuando los ve orando, llorando, y hasta torturándose para que el ídolo le responda. Cristo sufre porque Cristo dice, yo ya morí en la cruz del Calvario por tus pecados. ¿Por qué no me rezas a mí? ¿Por qué no me oras a mí en vez de orarle a ese pedazo de yeso? Y si usted como evangélico está cómodo en una silla y no quiere hablar de esta realidad, déjeme decirle que Jesús no está agradado con usted. Si usted deja que Luis Toro, Santiago Alarcón y todo eso sigan hablando en contra del evangelio y diciendo que las manifestaciones del Espíritu Santo son mentiras, usted está siendo partícipe del pecado de ellos también. Yo a ellos los entiendo porque a ellos les paga la iglesia católica para seguir hablando en contra del cristianismo. Una iglesia católica que está fundada sobre bases babilónicas de adoración a imágenes de caminos que alejan de Cristo Jesús. Pero usted, cristiano evangélico, también se tiene que preparar, limpia su camino y empiece a darle testimonio a los católicos de lo que Dios ha hecho en su vida. Los dejo con este video, tal vez sea el último de este día. Vamos a ver si Dios me pone algún otro video que hacer, pues lo haré. Si no, este será el último. Y vamos a ver algunas manifestaciones raras dentro de la iglesia católica. Mire esta. Se les aparece la Virgen supuestamente y oigan eso. Oigan eso. ¿Será que la Virgen que se les apareció está en tormento en el infierno? Porque eso no se oye como lamentos en el paraíso. Y mire esta mujer ida con esa aparición. Deja ver qué demonios siendo atormentado en el infierno. Señor Jesús, reprenda al diablo. Miren. Esto es uno de los líderes y grandes... Sí, 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 me sé. Héroes católicos. Este payaso. Al que le llaman el Chavito del Ocho. O el Torito del Ocho. Miren. Ni Nachito de Loyola, ni todos los contrarreformadores, ni papas, ni zanahorias, ni Flaviano Amatuli, ni los misioneros apóstoles de la palabra, ni Bronco, ni los buquis habían podido contra los protestantes en 500 años. Hasta que apareció el Torito del Ocho. Este es el gran predicador católico que dice que la iglesia católica y la madre de los cielos es el cuerpo de Cristo. Esta es la celebración que le hacen a Dios. Miren. Ahí dice que sacaron a pasear a Jesús. ¿Usted cree que Jesucristo está en eso? El rey de reyes que venció a la muerte. ¿Usted cree que es un pedazo de madera que lo pueden sacar a pasear así? Ese es el catolicismo, mi gente. Si usted cree que eso salva y lleva a Dios, usted está mal. Arrepiéntase. Si usted cree que eso es agradable a Cristo, eso no es agradable a Dios. Ese sacrificio de nada sirve para ser salvo. Oigan, la verdad. La verdad de la iglesia católica. ¿Ustedes creen que esa es la verdad? Mira a esa pobre mujer como la avientan por allá. Dice, la gente que sí vive su fe, ¿usted cree que eso es vivir la fe de Cristo? ¿O será orar por los enfermos, sanar endemoniados, echar fuera demonios? El que abandona la iglesia católica es porque no conoce su fe. Es porque no vive su fe. Ya ven, escuchan a Luis Toro. Esa es la fe de Luis Toro. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.